Aquí en México hay mucha autopublicación. 17 copias ya están aseguradas. Yo te voy a decir cuál no, los rompecabezas. Cuesta tomarte un poquito en serio, pero... ¡Urale! Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de Juegos de Mesa donde juntamos a tres individuos y en esta ocasión dos invitados apasionados por el cartón. Los saluda Josh, como siempre, me acompaña la voz del octagón de los Juegos de Mesa, Mario, y la voz del John Cena de los Euros Duros, Omar. ¿Cómo están, chicos? Cada vez me desconciertas más con esas entradas. Me agarras fuera de la base con octagón. Creo que es un luchador, ¿no? ¿O fue un luchador? No sé. Es un luchador, fue un luchador, no sé, pero todavía el personaje ahí sigue. Ya no sé si va el junior o el junior tercero, pero ahí sigue. Pues muchas gracias, John. Es un gusto, como siempre, andar por acá. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, todo bien. Muchísimas gracias. Y mira, octagón es el que tiene la banda roja en la frente, ¿no, Josh? Así es. Ya sé quién es. Sí me acuerdo. Y de John Cena, pues vaya, fue como mi infancia de ver deportes ahí. No, hombre, buenas referencias, Josh. ¿Todo bien? Muchas gracias. A John Cena sí lo reconozco, porque incluso estaban algunos filmes, ¿no? Ya, ya, es actor y muy popular. Es La Nueva Roca. Ah, excelente. Pues adelante, Josh. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Tú cómo estás? Primero dinos, porque platícanos algo de cómo estás llegando a este episodio. Sí, nunca me preguntan cómo estoy. Gracias, Mario. Bueno, este... Qué falta de cortesía. No, pues ya estoy bien. La verdad, ahora sí empezó a llover un poquito acá en mi rancho, entonces ya el calor aflojó poquito. Ya estamos más a gustos, más tranquilos. Ya uno puede salir a la calle sin temor a morirse ahí, pero estamos bien. Qué bueno, me da mucho gusto que refresque, Josh. ¿Cuál es el plan para hoy? Tenemos hoy un programa bien chido. ¿Quién viene? Así es. Y pues hoy también desde el país que estadísticamente consume más pan de todo Latinoamérica, Chile, las voces de Cristian Bustos y Bernardo Vázquez, seres humanos normales de día y diseñadores de juegos de mesa de noche. ¿Cómo están, chicos? Hola, hola. Bien, bien acá. Confirmo. Definitivamente me defino como un gran consumidor de pan. Sí, totalmente. Muy bien por acá, Cristian. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Josh. Pan con palta, siempre. Sí, o sea, eso no crean que pasé horas investigando, simplemente fue el primer dato que me arrojó Google y según eso, ustedes son también el segundo a nivel mundial, nada más Alemania lo supera. Ahí van. Estamos básicamente en el que remoto, sí, pan. Yo hubiera tirado Italia y Argentina, ¿eh? En esa mezcla. Yo hubiera puesto a México con su pancito dulce, pero pues no aparentemente. ¿Cómo están ustedes? Bien, también. Y les voy a dar un poquito de contexto a quienes nos escuchan de quiénes son estas dos personas. Son diseñadores de juegos de mesa chilenos. La verdad, queríamos traerlos para platicar, que nos cuenten sus anécdotas, que nos echen spoilers ultra secretos que no pueden decir a nadie. Y también, pues, comparar un poquito de cómo es el diseño de juegos de mesa en su país. Porque aquí en México estamos acostumbrados a algunas cositas, hay que contrastarlas con ustedes, platicamos. Y también, desde luego, pues, que nos platiquen de todas sus experiencias lúdicas, lo que les gusta, lo que no. Y pues también aquí Mario y Omar que curiosien, que piquen con preguntitas. Bienvenidos, Bernardo y Cristian. Es un gusto que puedan estar por acá con nosotros. Ah, es un gusto para nosotros. Lo que tratamos es tener personalidades como ustedes del mundo lúdico y pues que la gente que nos hace el favor de escuchar, a la cual le agradecemos que ande de nuevo por acá, pues pueda, pueda servirnos de algo. Porque el conocimiento de todas las aristas y todas las variables que se incluyen y que forman todo el maravilloso mundo de los juegos de mesa, son muy variadas, son muy extensas, son muy complejas a veces y siempre un poquito de conocimiento de los que saben es bien valioso y bien recibido. Bienvenidos nuevamente. Siéntanse por favor en la sala de su casa, ya sírvanse por ahí su café, su cerveza y esperemos que se sientan cómodos y nos platiquen a sus anchas todo lo que traigan en esta ocasión para compartir los bienvenidos. Gracias, gracias. Qué emoción. Qué bonito se siente conversar con ustedes. Qué genial. Me siento como he escuchado varias veces su podcast y me agrada bastante el nivel de conversaciones que tienen de repente y la forma en que hablan de los juegos de mesa. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por considerarte fan. Es una distinción. Gracias, gracias. No sé si es algo que yo presumiría en la calle pero ahí andamos. A ver que podemos contarle un poquito acerca de quiénes somos nosotros y de dónde nació esto porque bueno nosotros actualmente formamos Flip Studio que es un estudio de diseño de juegos de mesa pero nosotros igual partimos hace ya igual harto tiempo o sea nuestros primeros inicios con esto de los juegos de mesa fue como el 2017 cuando estábamos cursando en la universidad y nuestros primeros intentos igual fueron bastante malos fracasamos un par de veces con algunos jueguitos y y tuvimos alto y bajo al comienzo no sé si Bernardo recuerda un juego que se llamaba Nebu o no Anomalía Nebu lo tengo un poco fresco no sé qué querés No, Anomalía fue el primer juego que hicimos en algún momento y estábamos en ese momento trabajando con otra persona más que es el Ignacio el Nacho y ahí estábamos formando como algo no sabíamos qué queríamos hacer y creo que en nuestros inicios el nombre que teníamos no era Flip Studio era Starving Game ¿cierto? Sí Muy ador muy ador Ajá muy muertos de Unbreak Sí 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 me acuerdo Anomalía fue no sé por qué qué locura empezar con un juego que fuera como ya ¿sabéis lo que le falta al mundo de juegos de mesa? un Battle Royale pero de mesa claro fue nuestro primer pensamiento con respecto a los juegos de mesa con esto lo vamos a romper esto va a ser lo mejor de lo mejor así que tenemos que hacerlo y cuando empezamos a probar entre nosotros el juego invitamos a amigos a conocidos que eran jugones igual y hicimos como un buen grupito de testeo y cuando tuvimos la oportunidad de mostrarlo al público fracasamos rotundamente rotundamente fue como el peor testeo que tuvimos en vivo con público y fracasamos como que mostramos el juego invitamos a algunas personas a probarlo nosotros asegurábamos que el juego se demoraba no sé 30 minutos en jugarse por completo pero no la partida duró 3 horas aproximadamente la gente bueno la gente no se quería ir pero no era lo que estábamos esperando realmente y ahí fue como ya un gran fracaso como para nosotros en ese momento así como pero siempre fue como en modo aprendizaje en modo ver que era lo que la gente quería ver lo que nosotros queríamos porque realmente no sabíamos a qué estábamos apuntando era como hacer algo eso era lo que nos juntó realmente y eso hace cuánto tiempo perdón este cristian eso fue el 2017 si mal no recuerdo si si para el 2017 2018 no lo tengo tan claro si pero fue como a esa como a esa fecha y creo que en base a ese como fracaso que nosotros le decimos hubo como como que nos dejamos estar un poco porque igual en el momento en que empezamos a trabajar en anomalía fue como mucho tiempo y de forma muy intensa trabajando juntos nos juntábamos todos los días probamos todos los días y de repente llegamos a este testeo con más gente fracasó y como que algo pasó en el grupo que como que nos dimos nuestro tiempo y nos alejamos como un par de meses incluso y obviamente siempre en contacto y todo pero no tanto como para diseñar como que nos dolió el primer fracaso fue como que fue notorio y creo que después una convocatoria a un concurso fue lo que nos unió nuevamente que fue la convocatoria al concurso de la caja lúdica en Chile que estaba organizada por Circoctel creo si lo organizaba Circoctel pero era bajo la figura de la caja lúdica la caja lúdica claro aparte de Circoctel pero era Circoctel Circoctel es una editorial chilena la caja lúdica es como un organismo una organización que está como vinculada a alguna editorial que ayuda de repente a hacer eventos testeos y cosas así y ellos hicieron como el primer llamado a un concurso de creación de juegos de mesa pero relacionado con la educación y nosotros lo vimos como una oportunidad ya que estábamos empezando o sea con la intención de hacer cosas no sabíamos que hacer pero esto fue como la puerta a orientar a tener como una dirección entonces ahí creamos nuestro primer juego como ya orientado a algo como con un objetivo y fue el el por favor robot que fue un juego que antes de ser por favor robot se llamaba enséñame incluso y ese juego fue fue bastante exitoso dentro del momento como que se habló harto del juego tuvo varias críticas positivas dentro del mismo concurso y le fue bastante bien no sé si es que el nerd puede agregar algo más acerca de eso pero a ver antes de que nos adentremos muchísimo en todos los juegos que ahorita nos van a estar aventando y nos van a estar picando la curiosidad y para sorpresa de algunos de los que nos van a escuchar pues todavía no podemos conseguir ninguno de los juegos de ustedes pero más adelante de eso en el futuro pero a ver cuéntame primero por qué les picó esa curiosidad de hacer juegos por qué dijeron sabes qué yo creo que que puedo hacer algo mejor que esto que estoy jugando o como le dije en aquel entonces a Carlos o de plano tú dijiste sabes que no me alcanza para los juegos haré mis propios juegos cuál fue qué fue ese ese motivador de crear los jueguitos a mí me picó Cristian llegó bueno el otro ex integrante así como del grupo como oye caché que este loco quiere hacer un juego de mesa y tú juegas hartos juegos de mesa quieres o sea tú fuiste daño colateral Bernardo correcto yo fue como justo en ese periodo estaba recién empezando a jugar más juegos de mesa modernos y apareció Cristian y ya ok una forma de desarrollar la beta creativa démosle a ver qué tal y fue mal pésimo pero de ahí surgió acá así que sí fue más de la curiosidad sobre ok démosle con esto está interesante crear juegos me llamó mucho la atención pero fue en ese momento no me lo había preguntado antes bueno a mí me queda claro que ajá justo yo iba hacia ustedes me queda claro que ya entonces llevas jugando un buen ratote ¿no? los dos sí sí más o menos yo vengo del mundo de los videojuegos ese es como mi de donde venía yo por lo menos y tuve como malas experiencias con respecto a los juegos de mesa al comienzo como que cuando bueno yo lo que más más cercano o lo que más me agradó de los juegos de mesa o lo que más recuerdo de los juegos de mesa cuando era más pequeño fue mitos y leyendas que fue como un TSG que se vendía en Chile todavía sigue vendiéndose ¿no? sí todavía sigue vendiéndose no sé si será con la misma fama que antes pero antes era algo que todo el mundo tenía en mi edad como que en enseñanza media en el colegio fue algo que que lo lo vivíamos mucho ¿era tu Yu-Gi-Oh? sí era como nuestro Yu-Gi-Oh claro mira hay una hay una historia con ese con ese juego específicamente porque sin saber yo digo alguna vez me acuerdo que mi papá los compró hace muchos años pero estaban ahí guardadas las cajas hasta que nos dimos cuenta que estaban ahí arrombadas en algún lugar de esta casa entonces fue así como de ¡Órale! y hasta este momento nos dimos perdón en el momento que empezamos ya a hacer la consolidación de juegos que tenemos aquí en la casa cuando empezamos ya una una carrera delictiva en el mundo de los juegos de mesa que fue la pandemia salieron varios de esos juegos que yo previamente había comprado en un espacio de 15 o 20 años incluyendo algunos Ravel's Burgers de aquellos de hace muchísimo tiempo que le compraba yo a mis hijos pequeños y salieron efectivamente unos decks de Mythos y Leyendas que de la editorial Salo si no mal recuerdo no sé si ahí en Chile sí entonces sí aquí estuvieron a disposición en algunas en algunas tiendas y me picó la curiosidad en su momento y las compré pero la verdad es que nunca tuve ni el tiempo ni las ganas ni el entusiasmo sobre todo de ver de qué se trataba pero ahí están y qué bueno que lo sacaste ahorita me movió hasta este momento nos dimos cuenta de lo popular que son ahora que viene la Mega XP igual me parece que tienen hasta su propio pues no sé si torneo o algo parecido pero al menos si un gran parte del grupo que va tiene que ver con eso sí por lo que tengo entendido Mythos y Leyendas tuvo una comunidad muy grande actualmente estoy yo fuera de la comunidad sé que hay mucha gente que sigue jugando pero por lo menos en el momento en que yo participé era una comunidad muy grande muy grande y se movía mucho las cartas se vendían mucho las cartas yo me acuerdo que gracias a Mythos y Leyendas tuve plata durante toda mi enseñanza media ah yo pensé que te ibas a decir que gracias a ellos habías pagado tu universidad dije no no se movía dinero pero no tanta solamente para sobrevivir en los días y sí la pasé muy bien muy bien con Mythos y Leyendas pero eso se podría decir que fue no sé cuando tenía 16 17 15 16 17 años más o menos fue como mi primer acercamiento a los juegos de mesa ya más adelante no sé a los 20 20 y algo no sé siempre me intentaban como acercar a los juegos de mesa pero como una instancia donde yo no quería jugar juegos de mesa por ejemplo me decían en un en un carrete en una fiesta me decían juguemos esto y era como muy como que cortaba todo el ambiente ya no sé si me entienden entonces como que lo intentaban meter de mala forma y y participé en algunos juegos y no como que nunca me agradaron mucho y me decían los juegos que me que me que me presentaron como que no eran no fueron nunca de mi gusto y entonces tuve como un primer rechazo con respecto a ese tipo de juegos de mesa y ya más adelante cuando ya empecé a conocer un poco más yo dije ya puedo hacerlo mejor o lo mejor sé que existen juegos de mesa hoy en día y creo que puedo poner de mi parte hacer algo al respecto como hacer juegos que a lo mejor me gusten a mí o a mi grupo de amigos y por ahí fui como intentándolo pero claro ahora tengo un un acercamiento mayor con los juegos y los juegos me encantan y todos los días juego y me pasó súper bien así que cambió según lo que lo que estoy leyendo es algo así como que soy demasiado bueno para los juegos que existen entonces voy a hacérmelos yo para que me llenen el ojo si es correcto no no de hecho era como dentro de la ingenuidad como que sabía que existían juegos pero no sabía que existían tantos juegos y es algo que les iba a preguntar ahorita tú hablas de ingenuidad a veces parecería que pudiera ser un proyecto cualquiera al diseñar un juego de mesa y no es así cuáles fueron los principales dolores de cabeza y obstáculos que tuvieron cuando decidieron pues vamos a darle yo no sé si hablaría en pasado Mario porque los dolores de cabeza y frustraciones es cada vez que un juego va a nacer si entiendo sin embargo ahorita es con conocimiento de causa o sea me imagino que ya dentro del del gan del proyecto está por ahí considerado esas desviaciones y saben que se va a sufrir durante todo el proyecto pero de entrada pues si está cañón el hecho de tirarte al ruedo sin saber a lo que te enfrentas como dicen ellos y después una caída estrepitosa o una mala experiencia como la que tuvieron puede ser muy frustrante pero también es aprendizaje o sea pues esos grandes desastres son los que te dejan más fortalecido y con mejor visión de lo que viene si yo creo que todos esos reality check los necesita cualquier diseñador yo creo que a ver creo que los testeos pueden ser como algo que es súper desafiante sobre todo al comienzo cuando nadie te conoce en el ambiente y uno está buscando ayuda así oh por favor necesito que me ayude al destinar esto por favor es difícil y sobre todo para nosotros porque nosotros comenzamos a hacer esto ya de manera más como más organizada en el estallido social que hubo en Chile que fue a finales del 2019 prepandemia un poco antes de la pandemia entonces como que todo Chile estaba en otra con otra intención con otra con otro objetivo con otra cosa en mente entonces era difícil conseguir gente era difícil no sé buscar personas que estuvieran interesadas en probar y eso fue algo que nos costó bastante tuvimos que pasar por las redes sociales buscar diferentes grupos tienes razón se me había olvidado ese periodo que un periodo que de verdad era frustrante como solo tratar de buscar a alguien para que pruebe el juego era como estar rogando oye por favor me ayudai necesito de hacerlo con gente como que la familia mi familia que no es tan jugona apañaría a algunos pero hay otros que yo sé que no o no disfrutarían o o no irían más allá del aporte que uno necesita que es el de ojalá un desconocido que te pueda el juego para que no te diga qué bonito el juego sino que que detecte qué le gustó qué no le gustó y que te lo diga sinceramente claro sí de hecho nosotros estamos en contra de que nuestras familias pruebenlo todo como que no me lo compran cuando salga sí como que no no nos ayuda mucho ese tipo de comentarios tampoco por ejemplo el de los amigos cercanos el de la gente con la que trabajamos en los diferentes no sé diferentes trabajos siempre estamos buscando gente que ojalá esté relacionada con este mundo que tenga capacidad crítica que que sea capaz de dar algún comentario tanto positivo como negativo acerca del juego entonces no es como cualquier persona realmente es como que sobre todo cuando uno está partiendo con una idea porque ya a medida que uno va desarrollando la idea uno puede empezar a buscar por ejemplo a testear con el público objetivo del juego y ahí ya uno tiene una mayor soltura puede buscar otro tipo de retroalimentación pero al comienzo siempre cuesta un poco eso hay igual como antecedente hay una frustración de la que nosotros nos libramos porque ambos nos formamos como diseñadores industriales entonces del lado del diseño ya estás acostumbrado a la crítica al a que a matar la guagua como se dice a que tú tienes un proyecto la primera idea nunca va a ser lo que va a terminar y se transforma cambia todo está dispuesto a cambio y esa frustración la tuvimos durante la carrera entonces ya a la hora de diseñar juegos sabemos que va a ser así sabemos que todo el rato va a estar cambiando que las críticas van a hacer que se modifique de esa frustración nos ahorramos después no la tenemos durante la época de creadores de juegos de mesa la tuvimos durante el estudio de diseño industrial o me hiciste traer tantos flashbacks de guerra por eso estaba sufriendo mientras estaba hablando de eso ¿cuántas veces ha pasado por esa por esa etapa creativa? es decir ¿cuántos juegos tienen? la pregunta concreta en cualquier etapa ¿cuántos juegos tienen? antes de entrar a la conversación me puse a revisar porque yo sabía que podían hacer esa pregunta en algún momento y tengo creadas como 54 carpetas diferentes cada una con un juego distinto pero algunos son prototipos otros son experimentos como de mecánica solamente creo que hemos invitado a George a probar algunos experimentos en algunos momentos y hay algunos que son como prototipos donde ya claro estamos probando cosas estamos trabajando en ellos y los dejamos estancados porque en el momento a lo mejor no se nos ocurre algo pero claro siempre dejamos anotado qué es lo que le falta al juego cómo seguir avanzando y empezamos a trabajar en otro proyecto y así vamos saltando de proyecto para no estancarlo tampoco pero claro tenemos hartas cosas en procesos distintos varios en paralelo ¿y cuántos han llegado a buen fin? ¿cuántos han sido editados? Actualmente hay en procesos de edición bueno han pasado tres pero hay más que están como en procesos editoriales ya se podría decir que hay algunos que están como en procesos de pre-contrato en procesos como de en procesos de que ya está a punto de salir algún juego y hay algunos que se editaron pero no se publicaron entonces es como juegos en diferentes etapas que ahí ya tiene que ver un poco más con los con los criterios y procesos de cada una de las editoriales con las que hemos estado trabajando han estado entonces trabajando con varias no solamente con una sí hemos estado trabajando con es que igual hay algunas cosas que no podemos comentar al respecto pero no pasa nada pero lo que se puede tú di lo que puedas y lo que no pues lo dejamos también grabado para oídos nada más de nosotros los escuchas jamás lo sabrán pero tendremos aquí la información no 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 lo que lo que puedo revelar yo sé que de repente hay cuestiones de contratos tenemos contrato o hemos tenido contrato ya de que hay conocimiento como público de que por ejemplo tenemos contrato con fractal también tuvimos un contrato con Circoctel en algún momento y hay algunas otras editoriales con las que estamos trabajando pero claro esas editoriales no las podemos revelar porque puede que sí salga en algún momento un juego o puede que no entonces como que sería como spoilear algo no podemos hablar al respecto claro ahorita Cristian está sintiendo la mirilla del sniper Leonardo me está diciendo no sigas hablando antes de que nos hablen de los juegos que ya tienen publicados o los que están o los que nos puedan comentar yo quiero hacerles una preguntita porque creo que esto sí es mucho muy valga la redundancia diferente a como se trabaja o al menos como se ha estado desarrollando la industria aquí en México aquí en México hay mucha autopublicación y allá ustedes están trabajando sé que hay autopublicación también en Chile y todo pero he conocido a varios diseñadores chilenos entre ellos ustedes que están más acostumbrados a estar presentando juegos a editoriales ¿por qué? porque pues allá hay editoriales de Juegas de Mesa un poquito más establecidas aquí en México estamos en proceso de tener algunos pero entonces si nos pueden dar a grandes rasgos cómo es el proceso de que un editorial te publique un juego cómo vas se lo presentas llegas en la calle secuestras al dueño le dices tengo este juego ¿cuál ha sido su experiencia? ¿cuántas hay? o sea a lo mejor hay tres o a lo mejor hay muchas no sabemos actualmente en Chile creo que hay varias editoriales hay muchas algunas más grandes que otras pero hay varias hay varias y varias editoriales se han creado con la intención de la autopublicación se podría decir como que hay editoriales que se han formado para publicar su propio juego y a partir de eso algunas han seguido publicando otras se han detenido también hay personas que han tomado esta esta como dirección de autopublicarse que es como un poquito más complicado en realidad es harto más complicado es un proceso mucho más complicado que que buscar editorial pero nosotros igual creo que hemos tenido suerte hemos tenido suerte con respecto a cómo han ido pasando las cosas nosotros han sido como desde nuestra experiencia han sido dos las formas en las que hemos llegado a editorial o por un concurso o por ir hola tenemos este jueguito lo quieren y que de hecho la editorial se haya interesado como hablarle hacerle un pitch del juego tener una reunión comentarle del juego hablarle y vendérselo finalmente como ese el formato pero creo que todo partió con el con el concurso ese que les estaba comentando el de la caja de la caja lúdica como que ahí partió todo como que dijimos con el primer juego que estuvimos trabajando que fue el Porfavor Robot bueno ese juego salió como ganador de ese concurso y ahí nos dimos ánimo como que dijimos ya algo podemos hacer al respecto como que podemos hacer cosas novedosas podemos hacer cosas originales podemos hacer cosas que les gusten a las diferentes editoriales que están como en el país así que ahí empezamos a trabajar empezamos a contactarnos por redes sociales empezamos a hacer como busquillas al respecto de ya vamos a hablarle a ellos aunque nos digan que este no es el camino correcto sino que solamente como para buscar orientación porque en ese momento no teníamos idea de cómo hacer las cosas entonces había algunas personas que nos decían no tienen que mandarnos por ejemplo su juego a través del correo otras personas que decían no sé pidan una reunión habían otros que nos decían llenen un formulario y así diferentes formas o diferentes métodos con los que podíamos llegar y presentar nuestro juego entonces pero siempre todo abierto a sí, sí, sí te recibimos el juego o sí había algunas que decían de plano no, gracias no estamos interesados no, siempre fue como con la interrogante siempre fue como ya nosotros enviamos los juegos pero claro va a haber un análisis al respecto no va a ser como te vamos a editar al tiro no, nunca pasa eso no, sí, sí pero siempre estaban las puertas abiertas no siempre tampoco en Chile por lo menos las editoriales como que hay tiempos donde reciben cosas hay tiempos donde no reciben cosas y creo que todas las editoriales son más o menos parecidas como que sobre todo en los tiempos de eventos grandes como por ejemplo no sé la gente ahorita que se viene ese claro como que todas las editoriales cierran estos formularios cierran las reuniones porque están con la intención de buscar todo eso allá en las diferentes ferias creo que también es una buena fórmula para los autores presentar sus juegos en esos lugares nosotros no hemos tenido la oportunidad de viajar todavía pero lo tenemos como ahí en consideración sí como que fractal son de las que tienen un formulario cuando abran el formulario en cierta fecha y tú puedes postular a través de esa formulario tu forma ahí usan los filtros que usan y después quedas seleccionado o no y con otras editoriales funciona lo de tratar de concertar una reunión justo para algún evento en el que van a ir de todas formas cualquier evento de juegos de mesa que hay aquí en Chile y ahí en el mismo evento presenta el juego o yendo directamente buscando así que corruptia parece que fue así de buscar y buscar como la autora buscó hasta que se se volvió fractal y bueno ya que lo han mencionado muchas veces yo sé que no está publicado por X o Y razones pero ¿de qué va? hola robot o por favor robot por favor robot perdón por favor robot nomás para ir picando el interés porque ya vamos a empezar a cuestionarlo sobre sus jueguitos porque hay uno en especial al que quiero llegar bueno por favor robot como ha dicho Cristian me empezó llamando enseñame porque fue postulado un concurso que tenía el foco como en juegos educativos entonces ya nosotros ese juego lo vimos como una oportunidad para hablar de lenguaje no hablar de lenguaje sí hablar de lenguaje después cambió como sabéis que tiene un poquito lógica de programación como que hay dos partes en ese juego una parte es quien va a tratar de programar a un robot y la otra parte va a ser el robot quien va a tratar de resistirse a la programación ¿ya? y jugamos se juega con la interpretación del lenguaje cuando tú das una instrucción y el robot va a tratar de interpretar va a usar las palabras que tú dijiste pero va a tratar de interpretarlas de tal forma que no te haga caso ¿ya? sería mucho más simple si pudieran verme pero es muy difícil de explicar sin que me vean pero imagínense imagínense con el brazo alzado a la derecha ¿ya? y uno de ustedes tiene la instrucción ok baja el brazo y yo como robot ingeniero que soy bajo el brazo un centímetro ¿ya? claramente la intención de quien da la instrucción es que baje el brazo hasta el suelo o hasta donde sea pero como no lo define yo puedo interpretarlo y ese juego trata mucho de eso de los espacios interpretativos del lenguaje que interesante bueno igual ese juego como que partió siendo cuando lo presentamos al concurso se llamaba enséñame y era una temática donde un extraterrestre llegaba a la tierra y nosotros era como un extraterrestre amable y nosotros queríamos enseñarle nuestras costumbres ¿ya? él conocía nuestro lenguaje pero lo podía malinterpretar y ahí empezó como ese tema ya después cuando la editorial lo tomó lo cambió a esta temática del robot que era como un robot que estaba como en proceso de programación fallaba y empezaba a malinterpretar tus órdenes o lo que tú querías decirle y fue una experiencia igual entretenida trabajar en el Porfavor Robot aunque el Porfavor Robot nunca se llegó a publicar igual tuvo sus altos y sus bajos dentro del proceso aprendimos harto dentro del proceso pero tengo entendido que si lo llegaron a mostrar en Expos y demás ¿no? o sea si fue un juego que si tuvo ya presencia fuera de las manos de ustedes estuvo dando vuelta en ese en ese ¿cierto? creo que en ese el año pasado sí tuvo igual harta retroalimentación de diferentes editoriales pero igual fue un proceso como entrecortado se podría decir como que todos los problemas que estuvieron por ejemplo relacionados con el estallido social en Chile que fue el 2019 cuando comenzó este juego después del 2020 vino pandemia entonces también hubo un corte entre medio de tiempos de no sé problemas para testear más encima este juego una de las de las problemáticas más grandes que tenía era que no se podía probar a través de internet es un juego que no se puede probar por plataforma online en pandemia se volvió intesteable no podía estar en carotopía no podía estar en TTS tiene que ser sobre una agrupación social en una mesa claro entonces es igual hizo que el juego tuviera muchos más problemas de los que debería haber tenido y el tiempo fue pasando fue pasando y claro nosotros habíamos acordado que íbamos a trabajar un periodo de tres años en el juego y el periodo se terminó con la editorial entonces actualmente Circoctel está trabajando en otros proyectos y seguir trabajando en el nuestro significa más tiempo y claro ellos igual están enfocados en otras cosas ahora ya no tanto relacionados con la educación sino que con otros proyectos más familiares otro tipo de juegos entonces entonces como que el juego nosotros lo tenemos actualmente nosotros tenemos como como su dominio el dominio del juego y pensamos igual seguir trabajando en él en algún momento para a lo mejor presentarlo a otra editorial pero ha sido sí ha sido como extraño el proceso de por favor robot ha sido como de más de aprendizaje llena es una experiencia empezó bien después fue más frustración y después como ok en otro momento lo volvemos a trabajar porque igual es un buen juego siempre entretuvo quien lo teste estoy entendiendo y creo que las personas que nos escuchan los buenos amigos si ahorita el contexto en el cual ustedes han ido empezando a crecer pues se ha visto bien golpeado bien madreado en muchos sentidos hablaban de la situación social luego pandemia y luego no sé cosas más la curva de aprendizaje normal el andar picando piedra y tocando puertas que eso pues tiene que ser cuando uno es dueño de su producto y trata de encontrar la manera de que vea la luz siempre va a pasar eso y depende mucho del empuje y las ganas la energía y pocas horas de sueño para poder tener resultados todo eso hijo le puede ser muy muy este quita ganas para los chavos que tienen por ahí en sus mentes el diseñar juegos pero hay una parte padre hay una parte que si tiene una recompensa hay una parte que te deja entender que estás en el camino correcto díganme cuál de todas esas carpetas este que comentabas cristian y de todos esos tropezones bernardo cuál es el el juego que les ha dejado más satisfacción el que les dio la energía que necesitaban para seguir haciendo lo que están haciendo tú primero bernardo dale en mi caso por lo menos fue en el momento en el que fractal agarró nebula que fue nuestra primera experiencia como de oh solo ofrecimos el juego y el juego lo aceptaron como no había concurso por medio porque ya habíamos tenido como dos experiencias exitosas en concurso pero esta era la primera vez que el trabajo de diseño habló a una eteral que no tenía ninguna relación con nosotros ningún compromiso porque ganamos concursos nada y fue una sensación bacal de que el trabajo fue reconocido porque el trabajo lo valía fue un momento muy 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 bacal de hecho yo iba a decir lo mismo como que ese juego en particular lo trabajábamos con la intención de que a nosotros nos gustara porque todos los otros juegos que habíamos estado trabajando con anterioridad eran juegos que estaban hechos para los concursos para los diferentes concursos los que postulaban entonces como que nunca habíamos creado algo como nuestro como propio siempre era como con un objetivo o cumpliendo alguna regla del concurso y el hecho de que de repente Tractal haya tomado el juego y haya confiado en nosotros fue algo bacán fue algo súper como motivante y fue como yo creo que lo que nos ha motivado hasta el día de hoy es como para seguir trabajando en los juegos así que sí ahora ese era o sea él actualmente se llama Nebula es un jueguito que estamos trabajando con Fractal Juegos y que está próximo a publicarse ay pero soy un poquito más presumido de sus trabajos por favor somos pésimos con Florán nuestras redes sociales que somos pésimos para todo bajo perfil yo les voy a decir que es Nebula Nebula es el primer juego que va a ser publicado de Cristian y Bernardo con la editorial de Fractal y no crean que es así cualquier cosita es un juego que la editorial Fractal está presumiéndolo muy seriamente en sus redes sociales le está metiendo cacahuate a la producción tableros de doble capa piedritas bonitas cartón bonito piezas de madera muy chulas y tienen tanta fe que se lo van a llevar a ESEN o sea es un lanzamiento de ESEN lo que están hablando y aquí lo están vendiendo ay si es de juguito que lo tenía guardado no 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 es su primer hit así ya serio o sea lo van a llevar a ESEN a medirse con las grandes ligas chicos ya ya es es una realidad de hecho ahorita tengo tengo abierto el navegador en la página en la BGG en la BGG en la página del juego y tiene todas las referencias hay solamente tres fotos tres imágenes no sé si es el arte definitivo es muy bello está muy padre este y tienes razón razón Josh se ve que ahí hay un un interés genuino porque sea algo bueno entonces si platíquenos este juego entonces va a estar en ese según lo que dice Josh si su lanzamiento va a ser en ese entiendo que por supuesto va a estar distribuido previamente para que se pueda vender desde que se muestre en ese pero en ese es su su lanzamiento igual la campaña como de 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 hype de eso todavía está un poquito lejana porque no podéis mantener el hype de aquí a octubre pero si va ese es su lanzamiento y no estamos muy muy contentos como que no esperaba que el primer juego que que finalmente fuera publicado porque pensamos que iba a ser por favor robot en su momento pero va a ser que nuestro primer juego que va a ser publicado va a ser lanzado en ese ni es wow difícil de creer como agarramos tanto vuelo no no sabíamos como que de repente nos dijeron los chiquillos que el juego se iba a lanzar allá y fue como ya deja ponerme un poco nervioso deja ponerme un poco nervioso fue extraño de hecho todo el proceso para mi ha sido súper hermoso trabajar con los chicos de facto desde un comienzo desde la primera reunión adelante se ha sentido el cariño que tienen ellos por los juegos y el profesionalismo que demuestran al trabajar con autores y es algo que realmente nosotros apreciamos bastante el hecho de que las reuniones siempre fueran de hecho nos cuidaron desde el comienzo cuando empezamos a trabajar con ellos nos cuidaron mucho al ser autores noveles ellos nos decían que nos hablaban eso de que les comentábamos hace un poco el tema de de que ellos podían comentarnos cosas que a lo mejor no eran tan positivas para el juego que era todo en beneficio del del proyecto y todo y nosotros no dale hazlo pedazo ya venimos de ese mundo así que amigos estoy acostumbrado a que me digan replanteate todo el proyecto de nuevo bueno como que siempre nos cuidaron con mucho cariño y fue súper agradable trabajar con los chicos los chicos son súper buenos en lo que hacen y y claro pero platíquenos perdón no pero platíquenos de qué trata Nebula o como yo lo digo Nebula a ver voy a tomarme la libertad de leerles lo que dice el reglamento que ya está publicado en el sitio web de fractal es un juego para jugadores de ocho años en adelante dos a cuatro participantes que aproximadamente dura cuarenta minutos y dice textual se dice que por cada persona que ha habitado la tierra hay más de una estrella que brilla en el universo en las nebulosas surgen las estrellas estas se presentan en diversas etapas desde gigantes rojas hasta enanas blancas y las leyes del universo se encargan de que se organizan en perfecta armonía también existen algunas estrellas sin resplandor que nos harán recordar que la muerte es parte de la vida estelar dale vida a tu galaxia y encuentra la armonía dentro de tus constelaciones en el futuro la observación de estos cielos originará historias que perdurarán en el tiempo urale nada más que bien que bien que bien y luego ya ni Walter mercado no está muy bueno es un intro muy bueno y luego ya viene el objetivo del juego en donde habla de recolectar estrellas digo no voy a entrar en detalles vayan al sitio de fractal bajen su manual la lista de componentes está bien completa te enamora el aspecto visual del juego sin duda y es un reglamento pequeñito entre comillas son ocho páginas pero se ve bastante claro con un apéndice de cartas de objetivo al final a como estamos acostumbrados los que ya le hacemos a eso a ver un manual de calidad pero muy concreto y claro entonces felicitaciones chavos y si insisto estoy de acuerdo con George pues es algo que deben que deben presumir con orgullo no nos cuesta nos cuesta nos cuesta demasiado pero lo que tenemos que hablar al respecto del arte es que Luna la ilustradora del juego se pasó hizo un arte muy bonito muy ad hoc con el juego no lo esperábamos de esta forma pero en el momento en que nos presentaron ya esto va a ser el juego fue como oh ya bacán se ve muy hermoso nosotros no lo esperábamos bello es yo hubiera querido testear con ese arte Luna Vargas no recuerdo su instagram como para compartir 33 creo que 33 lunas es su instagram para que vayan a ver su arte y para que pasen a dejarle su cariño porque es muy buena y le enviamos un saludo desde acá también a Luna Vargas quien es la encargada de diseñar más bien de hacer el arte de este juego muy bello insisto ¿cuánto tiempo llevó todo el proyecto? el juego partió o el proyecto creo que lo tomaron a finales del 2020 2020 no porque pudimos viajar a Santiago en pandemia no podríamos haber viajado a Santiago sí tienes razón ok pero entonces fue mucho ¿no? sí llevamos mucho trabajando mejor tiene que haber sido entonces a finales del 2021 creo sí como uno o dos años como muchos sí tiene que haber sido a finales del 2021 y hemos estado trabajando desde ahí hasta bueno hasta este año que este año se supone que sale sí claro atentos entonces los buenos amigos que van a estar por ahí en ESEN sabemos de varios que van a andar por allá para que lo lo puedan ver y este ya ya en el sitio de VGG tienen 14 este followers que lo tienen en su wish list en su lista de deseos ya ya llegamos a 17 con nosotros tres entonces por lo menos 17 copias ya están aseguradas no mientas yo todavía no lo veo ah pues dale dale no sé qué estás esperando ya lo agregué ahora sí ahora sí ya puedes decirlo te veo lento yo nada más la había calificado le había dado manita arriba en el hype de ESEN buenísimo pero hay varias cosillas que quiero resaltar del juego y es que son mecánicas bastante interesantes las que están proponiendo igual y ahorita me corrigen porque no tengo tan fresco del último testeo las cosas pero tienen un sistema de rondel que permite este gastar algunos movimientos para seleccionar tres estrellitas y cada uno de esos movimientos pues los tienes que administrar en tres diferentes rondeles correcto también hay un también hay un sistema de objetivos en el cual los jugadores al final o sea más bien durante el juego van a ir modificando qué es lo que va a puntuar y qué es lo que va a valer entonces también estás ahí pendiente de lo que los demás están haciendo para que no les vayas a regalar puntos por mover el objetivo que ellos tantos quieren y aparte hay una carrera de objetivos que pues le da un montón de rejugabilidad al jueguito y todo esto pues con la intención de estar poniendo tus estrellitas en tu tablero que créanme de repente es así como ah maldita sea la regué hace tres turnos es de este tipo de juegos así que vayan pensándole sí 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 es un juego en el que tú vas ahí armando tu puzzle personal que tiene sus propias reglas pero con la intención de ir claro cumpliendo carreras cumpliendo objetivos manipulando qué va a puntuar al final de la partida y qué no y sí es un podría decirse que es como un multisoletario un multisoletario pero con muy buena interacción con el resto de los jugadores a través de manipular eso la puntuación final básicamente sí claro claro sí es uno es uno de los juegos donde los jugadores se encargan de asignarle los valores a las diferentes cosas que van a puntuar dentro del juego como que siempre los jugadores están a cargo de eso y es algo que ha sido interesante de de trabajar como que difícil pero ha sido genial ¿qué tal el balanceo de esas mecánicas? sí claro tu risa me dijo todo supieras no pero fue creo que cada proyecto tiene su su problemática y su complejidad y claro el balance dentro de este juego fue una de las cosas más complejas de solucionar porque hay muchas cosas que muchos puntajes que se pueden obtener y de diferentes formas entonces siempre los jugadores deberían sentirlo balanceado sentirlo apropiado y era algo que nos esforzamos bastante en lograrlo así que ojalá les guste el resultado al que llegamos si desde aquí aviso fractal que ya se está tardando en llegar a México espero que Nebula sea uno de los primeritos que podamos tener acá en mano y pues ese es ahorita lo que más tienen que presumir pero sé que en arcas en puertos están a punto de zarpar algunos proyectitos y de hecho Omar y yo ya tuvimos oportunidad de probar uno que se llama Pathways ahorita voy a dejar que Omar nos cuente la experiencia que tuvo que tan que tan densa que tan rompecabezas se le hizo pero también que ustedes nos cuenten que onda con ese juego con todo lo que puedan revelar y si nos echan un secretito exclusivo pues que mejor en primera ya les hice spoiler del nombre no sé si ese vaya a ser el nombre si eso no pudiste haber dicho pero bueno pues que les digo yo me la pasé muy bien tuvimos ya les dijo Josh la oportunidad de testear uno de esos juegos y nada muy bueno se le comenté a Mario justo después de terminar lo que lo que había sentido y creo que en mi expresión de felicidad y de órale me gustó esto y esto Mario se dio cuenta de que de que pues si tenía algo de de cosas buenas ese juego de las de las que hablar pues me gustó mucho un tipo puzzle podríamos decirle o sea unas mecánicas muy de rompecabezas que te explotarán la cabeza como lo hicieron conmigo entonces espero que les vaya bien y que y que la gente pueda con él suerte como que The Pathways me gusta mucho el tiene es este tipo de juego en el que tú eres tu enemigo como que sabes que lo que pasó en tu tablero fue porque lo hiciste tú y no tenía quien más culpar sí 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 porque puse esa loceta ahí no me quiero meter tan en la descripción porque no sé qué tanto podamos revelar no sé qué tan amenazada está en nuestra vida de humanidad ahorita para hablar del proyecto pero hagan de cuenta para que se den una idea es como si juntas la frustración de Calico y la avientas a un juego estilo Cascadia es más o menos esa frustración de maldita sea hace tres turnos la regué y ahora estoy pagando todas las consecuencias de mis decisiones sí sí es una buena descripción ayer yo lamento mucho no haberlos podido acompañar pero espero que me invites en las próximas semanas con gusto me gustaría conocer eso que están haciendo porque ayer efectivamente Omar me comentó cuál había sido la experiencia del juego y lo bien le brillo de sus ojos o sea Omar es muy exigente en el tema sobre todo de cosas innovadoras pues que te que te hagan sentir algo diferente y que te hagan sentir que como lo están diciendo cuando lo haces bien o cuando lo haces mal es igual de satisfactorio porque usted das cuenta de que estás ejecutando cosas y tienes un resultado de lo que estás haciendo entonces como me lo describió si no me equivoco son tiles hexagonales ¿no? sí entonces de entrada ahí ya tienen este el camino ganado conmigo porque yo soy fan de los juegos que tienen tiles hexagonales o piezas hexagonales creo que es mi figura favorita y este y más o menos con lo que me me describió tengo un fetiche por los otros de mis lados medio raros este pero bueno lo que me describió acerca de la la combinación o la convivencia que hay entre colores formas este y diferentes maneras de estar alterando las condiciones de obtener algún algún puntaje me pareció muy interesante este igual no no conozco los detalles pero sobre la capa superficial que me platicó Mar durante la cena anoche me quedé muy este muy intrigado entonces invítenme ¿no? sí pero por supuesto invítenme para estar extendida vamos a tener que vamos a seguir testeándolo en todo el rato este va a ser un mes intenso de testeo de Pat Lewis sí de hecho Pat Lewis es un juego que estamos recién empezando a trabajar nuevamente de la mano de Fractal y igual es emocionante partir un nuevo proyecto como que teníamos ganas de empezar a trabajar no sabíamos si con ellos realmente porque claro el juego lo presentamos en diferentes lados y ellos fueron como los que más nos dijeron como trabajé con nosotros trabajé con ellos y además donde nos había gustado la experiencia con Nebula nos gustó mucho la experiencia de trabajar con los chicos con Nebula entonces les dimos prioridad a los chicos de Fractal por este juego y creo que no sé si podríamos decir esto pero es un juego que está como en estamos solucionando como las primeras como no sé cómo decirlo como estamos buscando problemas dentro del juego no sabemos estamos solucionando todo el juego como para dejarlo lo más lo mejor posible y estamos como recién comenzando estamos como muy al inicio del proceso editorial entonces sí pero creo que eso es importante decirlo que que es con la finalidad de que también sea publicado o sea ya está con esas miras ya o sea no no es un experimento ya es su segundo ya es una realidad esperamos que sea su segundo juego publicado entonces van con todo sí poquito poquito y después ya va van a estar como Reiner Mitzi que tres juegos al año ojalá eso es lo otro así como estamos mucho esperando que publicaran Nebula porque te da un pie muy distinto a negociar con otras editoriales y ya eres un actor publicado ya se puede depositar un poco de confianza en ti es muy importante una editorial que te acepte como actor de nada como hola este es mi juego y no tengo nada publicado la primera publicación te abre puertas porque estamos muy bacán con el hecho de que ya vamos a tener un juego publicado vamos a poder empezar a sacar esos juegos que tenemos de las cajas a postular las más editoriales y que tengan un poco más de confianza en apostar por alguien X si al final es apostar por una persona que no conoces por un juego que te trajo y que en bola es bueno sí claro y que la vida de las editoriales también ha de ser medio caótica yo creo que por un juego por cada juego bueno que les traen han de tener que fumarse con unos 4 o 20 juegos que dices híjole de regreso a la piscina y algo que iba a comentar Josh complementando lo que dices es que no necesariamente incluso tiene que ver con el talento del diseñador o sea pueden ser juegos muy buenos pero yo creo que también en la mente de las editoriales está el hecho del conocimiento que tienes ya de todo el proceso editorial o sea alguien que ya tiene un juego en el mercado ya conoce cuáles son todos los retos y todas las obligaciones y prerrogativas que tienen tanto por el lado editorial como la parte creativa del diseñador entonces ya te ahorraste ese camino ya te ahorraste esa ruta de aprendizaje con alguien que ya tiene un juego arriba cosa que con los que no lo han hecho pues sí tiene que haber mucho más liderazgo mucho más apapacho para involucrarlo en procesos que tal vez no conocen entonces creo que también va por ahí el que las editoriales ya te abran más la puerta y te escuchen y te consideren cuando ya traes ese equipaje este arriba ¿no? Sí como que de hecho recuerdo en algunas operaciones contrastal así que uno de los miedos básicos de trabajar con actores nuevos es que claro no sabes qué nivel de experiencia tienen en el entorno creativo y hay gente que está enamorada de su idea donde llega con este prototipo y pensar que ese prototipo va a tener por ejemplo la misma imagen o ilustración que tú usaste y no querer cambiarla es un problema para una editorial como tener que convencerte de que oye es que eso vamos a cambiarlo como no hay que estar enamorado de tus ideas hay que saber todo el rato que todo está disponible para cambio sí sí creo que eso es como no y creo que también es importante pues saber qué batallas pelear o sea creo que para ustedes como diseñadores creo que es más importante que se respete una mecánica que a lo mejor ustedes es lo que quieren y creen que es la esencia del juego a que en vez de que sean pizzagatos samuráis ahora son este astrozombis ¿no? sí creo que igual la comunicación es algo súper importante dentro de las editoriales y de los autores y creo que con Factal fue muy buena muy buena muy genial la comunicación y siempre apuntamos en la misma dirección siempre estuvimos como enfocados a trabajar con el mismo objetivo y creo que en nuestra poca experiencia que hemos tenido no siempre ha sido así no siempre la comunicación ha sido tan fluida con las editoriales no siempre la comunicación ha sido tan como buscando lo mismo porque de repente los editoriales tienen otras cosas en mente o apuntan a otro o a otra tienen otro objetivo en mente entonces igual complejiza un poco las conversaciones en este caso con Factal siempre fue como fluido y siempre fue genial todo entonces como que por eso el primer trabajo que tuvimos con los chicos fue como que nos enamoramos de su forma de trabajo y fue genial igual nosotros cuando tuvimos las primeras reuniones les planteamos estas dudas que teníamos el tema de la comunicación el tema de la honestidad frente al trabajo como que no esperábamos que nos endulzaran mucho los comentarios no queríamos eso queríamos que nos dijeran las cosas como eran y creo que eso también ayudó bastante el hecho también a lo mejor de que nosotros veníamos desde el área del diseño también ayudó fue como un plus más pero yo creo que tenemos que darle las gracias de alguna forma a ellos por haber confiado en nuestro trabajo porque cualquier proyecto o juego de mesa hecho por un autor novel es finalmente dinero que la editorial está depositando en ti está como depositando confianza dinero que puede ser como no sé muy importante para ellos y quieren obviamente hacerlo lo mejor posible y que lo depositen en ti es algo que se siente súper rico como esa confianza depositante y obviamente como autor intentamos siempre devolver toda esa confianza haciéndolo lo mejor posible hay algo que quiero enfatizar y creo que aplica en todos los ámbitos en donde uno es su propio producto en donde eres creador en donde eres creativo en donde eres artista de algún modo donde tu trabajo parte de un lienzo en blanco y donde tienes que meter cosas de cualquier tipo llámese un cineasta llámese un escritor llámese un lo que sea pues obviamente lo que está en juego es tu cabeza es tu capacidad de plasmar esas ideas y hacer que algo funcione sin embargo cuando cuando tú ya te vendes como creador de ese de ese producto entiendes que también no es un producto terminado porque quien te lo está comprando entre comillas o se va a encargar de la ruta comercial de lo que tú estás haciendo tiene todo el conocimiento para poder hacerlo mejor entonces es un ganar ganar y estar abierto a comunicar y a adecuarse a procesos bien profesionales y como bien decían ustedes bien honestos bien claros bien enfocados a los objetivos y teniendo en claro el verdadero alcance de lo que quieres obtener al final pues te permite tener el resultado mientras no yo creo que uno de los principales errores o fallas o simplemente desconocimiento de los sobre todo los diseñadores de juegos es meterse y agotarse en todos los sentidos por tener un juego testeado semi testeado bien presentado hasta bien hecho en cuanto a prototipos etc y que asuman que es un producto terminado yo creo que no debe ser yo creo que ese es el enamoramiento para alguien que va a poder trabajar más profesionalmente con él que son las editoriales y que lo van a llevar a niveles que se necesita para que pueda trascender fronteras así es como yo lo veo no sé qué piensen ustedes si en mi caso por lo menos con respecto a los juegos hay que pensar que a lo que llegues siempre va a ser un prototipo hasta que o lo autopublicos o una editorial lo transforme en producto que hay más detrás de las mecánicas hay que recordar que también tiene que ser inserto en un nicho de mercado tiene que tener un arte que traiga ese nicho como que hay aspectos que no vas a ver tú en la parte de diseñar un juego con las mecánicas y la experiencia que tú esperas que sí son parte de la expertise de la editorial como que por algo están ahí además de que tienen los canales de comunicación con distribución de los temas a los que tú no podrías llegar solo le diste claridad a lo que estaba tratando de decir gracias Bernardo me acordé un dato freak de Nebula por cierto se había decidido que el nombre de Nebula iba a ser Astra dos semanas después apareció Astra en Top Hotness en la BGG y fue como ah ya ya no de hecho buscarle el nombre al juego fue un proceso creo que uno de los procesos más largos del desarrollo buscarle el nombre al juego se pudo haber publicado el año pasado pero a los diseñadores no les gustaba es una constante en nuestro juego en todo caso pésimos para proporcionarnos pésimos para nombrar juegos nuestros protos siempre tienen horrible oigan y ahorita ya que han vivido todo esto ¿qué es lo que más han aprendido a valorar de la industria de los juegos de mesa? porque una cosa es que uno esté aquí y los esté jugando y de repente si es bien fácil decir ah no pues sabes qué yo le cambiaría esto a este juego o no sé o juzgar tanto al editorial como al diseñador nada más desde la parte que ya es un producto terminado y lo estás viendo y también o sea ya ustedes ya pasaron por todos esos filtros ¿qué es lo que más lo que más les ha cambiado como jugones? porque tengo o sea quiero creer que todavía siguen jugando y siguen disfrutando jugar ¿me puedes repetir la pregunta? pasar por todo el resumen de la pregunta es al haber pasado por todo este proceso de creación del juego de publicación y demás ¿qué les ha cambiado en su vida jugona? o sea ya no se aproximan a un juego de mesa igual que antes ya ven otras cosas que a lo mejor uno acá que nada más juega no ve ¿qué cambio ha notado como jugones? creo que en mi caso ha sido el trato con con el entorno jugón de nuestro país como que hubo un momento el año pasado en la The Beer Fest que se hizo acá en Chile en que nosotros estábamos testeando el juego que ustedes probaron Pathways y en un momento ya habíamos testeado demasiado estábamos muy cansados de testear y decidimos dar una vuelta para hablar con otros diseñadores o dar una vuelta en la feria ver la feria porque no habíamos tenido la oportunidad ni siquiera de eso y al acercarnos a algunos diseñadores habían diseñadores que ya nos conocían o nos conocían porque habían probado nuestro juego el por favor robot en algún momento o porque nos habían visto en alguna red social y y fue un trato muy como de hermandad se puede decir como que hay una comunidad muy bonita en Chile los juegos de mesa y cuando uno ya está adentro siente todo ese cariño como de las personas y es genial que cuando comenzamos fue un poco desesperante porque no podíamos encontrar a nadie que nos ayudara pero en el momento cuando ya está adentro se siente muy grato y creo que eso ha sido como uno de los cambios más importantes que he sentido al momento ya de tener el juego ya como proceso de publicación o ya como con una editorial creo que es una de las cosas más grandes que cambia creo que Bernardo está llorando de la emoción no puedo contenerme yo esperaba que Bernardo te complementara dale dale puta sí bueno coincido con esa parte en mi caso igual el cómo me aproximo a los juegos en sí hay siento una mayor apreciación cuando detecto una mecánica en algún juego que es resuelve elegantemente algo es como aprecio mucho los juegos que son sencillos como que resuelven de una forma muy sencilla saben que quitarle como que esos juegos que no necesitan más que podrías complicarlo si quieres pero realmente los diseñadores que se dan cuenta de que ese juego no necesita nada más es lo que es eso sí es sencillo y punto lo admiro Caleta ahora para uno es difícil el agrego o está muy simple pero hay juegos que se resuelven tan 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 eso es todo no necesita más qué bueno que paraste de ponerle cosas está bien y admiro más esos juegos ahora creo que sí esos juegos igual son bonitos de jugar y darse cuenta de que no necesitaron ponerle una regla sobre una regla para terminar el juego sino que lo hicieron como con una dos reglas y el juego funciona y funciona de principio a fin súper bien creo que se valora harto creo que nos hemos fijado harto en ese tipo de juegos últimamente como en los juegos que hacen las cosas a nuestro gusto bien sin sobre sin reglas sin excepciones creo que esos son los juegos que nos gustan ¿y tienen algún diseñador favorito? aquí en este podcast amamos a evitar la cerda así que tengan cuidado le mando besos como siempre digo cuidado que luego Sandra se enoja creo que últimamente he aprendido a querer a Wallace a Martin Wallace creo que los últimos juegos que he jugado de él me han gustado mucho y lo tengo ahí entre mis tops bueno aún no aún no me caso con un autor específico pero si soy sincero con mi historial de cosas que he jugado me di cuenta de que mucho de lo que jugué sobre todo que sacaba a mesa antes con grupo de amigos de Chia ahora te dan concepción Corey no sé cómo se pronuncia este loco Corey Conisca ok ah ya el que hizo el primo de Reiner todos los todos los horror si vi el quest que es un juego que está descontinuado que tengo hace mucho tiempo mucho de él he jugado así que debe ser que me gusta cómo diseño a pesar de que hable de diseño sencillo este se va para todo lo más complejo que puede pero bueno es lo que te iba a decir este hombre es puro ameritario sobre carne de cosas pero Corey Conisca sí 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 tuvo que ver mucho ya en la en la última edición de Twilight Imperium por ejemplo entonces hubo una época en la época que más jugué juegos de mesa jugué mucho de él ahora la verdad juego un poquito más funcional exploro como mecánicas que me interese porque en mi mi tiempo lúdico lo dedico más a a rolear yo soy mucho del entorno de los juegos de rol ok ok creo que igual nos enfocamos harto en eso en en Flip Studio como que cada vez que estamos trabajando en un proyecto empezamos a jugar cosas que están con mecánicas similares o que solucionan alguna problemática que nosotros tenemos esos juegos las solucionan de alguna forma específica entonces siempre estamos buscando como referente y siempre estamos como en búsqueda de así que yo creo que claro que eso es como nuestra forma de jugar hoy en día es como ya sé que necesito jugar esto porque quiero ver cómo lo solucionan si de repente Cristian me llega con preguntas de así casi casi ni saluda y dice rápido dime tres push your lock por favor necesito tres push your lock ahora y después me voy como que lo dejo ahí o sea desde hace un tiempo como que George me ha ayudado bastante con el tema de los juegos yo se puede decir que soy muy nuevo en esto como que partí como ya conciencia el 2019 y siempre estoy intentando conocer cosas y George ha sido una buena biblioteca de información así que le voy a agradecerle mucho gracias por objetivizar somos contemporáneos ahí más o menos empezamos por el mismo tiempo estamos igual de novatos nosotros digo hablo por Mario y por mí así es Bernardo tú cuando empezaste a jugar juegos de mesa modernos un par de años antes de a ver creo que por ahí por el 2013 14 si es que no 2012 empecé a jugar juegos de mesa modernos como que aquí se dio la casualidad de que en Concepción hay una una tienda que de juegos de mesa que hace mucho difusión de juegos de mesa tiene unos eventos gratuitos que se hacen en la biblioteca y ahí comencé a acercarme a los juegos de mesa porque tenía una biblioteca de la cual tú podías agarrar y empezar a jugar y ese fue mi acercamiento así que sí si llevas rato si fue en el 2013 2012 si este me ganas porque yo empecé en el 2014 con el bonito King of Tokyo y después de ahí ya se vino todo delante si eso es algo igual que aprovechamos harto el tema de las tiendas bueno en Chile como que está super se está como masificando harto el tema de los juegos de mesa hay hartas tiendas que hacen eventos como para probar juegos hay hartas tiendas que hacen eventos de prototipos donde invitan autores a probar sus juegos hay no sé eventos de editoriales donde muestran los juegos y le dan permiso a algunos autores para que muestren su prototipo igual entonces como que siempre hay siempre hay eventos por lo menos en Chile en diferentes regiones en diferentes lados siempre hay eventos y hemos tenido la oportunidad de participar en algunos como como usuarios como solamente ir a probar juegos hemos tenido la oportunidad también de ir a mostrar juegos así que ahí hemos hemos probado diferentes cositas que no estamos acostumbrados y las tiendas igual ahora están por ejemplo en Concepción que es donde vivimos existe Planeta Los Zetas que hace estos eventos y lo que les sorprende a hartas personas es que bueno estos eventos son en la biblioteca municipal son un evento relativamente grande donde va a harta cantidad de gente y tú por el hecho de ir tú puedes ir entrar y sacas un juego de la biblioteca y te pones a jugar llega alguien te enseña el juego y tú te pones a jugar y como que hay hartas personas sobre todo no sé de la región metropolitana o de otras regiones que les sorprende esto así como que les sorprende el hecho de que sea tan fácil y que la gente no se robe los juegos también porque es algo que pueda pasar entonces sí, sí, sí Latinoamérica sí, entonces como que hay una hay una comunidad muy bonita acá en Concepción y claro hay unas tiendas que están como súper involucradas en esto así que cuando tenemos la oportunidad de ocupar esos lugares lo hacemos sí, la cultura lúdica en Chile al menos la impresión que tengo yo es que ha estado creciendo muchísimo muchísimo tienen inclusive asmo de Chile ahí o sea no estamos hablando de cualquier cosa entonces sí ojalá ojalá que México algún día apunte a algo así de grande y de importante y de continuo que se está viendo la verdad por ejemplo este año creo que va a haber alrededor de tres eventos importantes si no es que cuatro de juegos de mesa en diferentes ciudades entonces ya con eso ya espero que siga creciendo pero pero sí la verdad sí envidio un poquito su cultura lúdica ahí de chido no envidio que le digan falta al aguacate su cultura lúdica no peleemos por favor sí a mí me sorprende igual como que Chile en sí es como un mercado pequeño a nivel de que somos poca población pero me sorprende que no es difícil encontrar a alguien que esté relacionado con el mundo lúdico de alguna forma el otro día un Uber que tomé estaba tomando o sea estaba tomando estaba hablando con mi polola de un juego que acabamos de jugar y el loco oye tú juegas juegos de mesa voltea voltea y te dice yo estoy Richard ¿qué te pasa? me empezó a hablar de unos eventos que se hacen en Talcahuana de los que yo no tenía idea de juegos de mesa como está grande a pesar de que somos un mercado pequeño como que igual a la editorial chilena le conviene de todas formas salir para afuera que tanto la producción en Chile pero no sé creció creció mucho dentro del contexto del mercado chico oigan esa sí es una duda bueno supongo que aquí me van a poder contestar nada más de acuerdo a lo que ustedes han vivido o de lo que sepan la producción de los juegos de mesa en tiendas de cartas tableros todo ese tipo de cosas ¿dónde la hacen? ¿es ahí mismo local en Chile o si se van a China? depende yo te iba a decir no me impregna es clara no bueno me queda claro ¿dónde juegas? pues en una mesa no pero fractal y varios trabajan con China finalmente la producción local igual siempre es más cara o sea depende porque hay autores que que hacen sus proyectos acá en Chile con 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 procesos acá como que todas las cajas las mandan a hacer en alguna parte por ejemplo los mazos de cartas en otra parte y después ellos embalan todo y venden sus proyectos como autopublicados se podría decir pero claro las editoriales más grandes intentan siempre trabajar con China Mario este tú habías hablado la otra vez a lo mejor fue en tono de burla o en tono de broma no sé pero habías hablado que querías diseñar un juego eso sí es cierto porque aquí puedes aprovechar y hacer preguntas sí este sí tengo mis proyectos claro que sí para para diseñar algunos juegos de mesa ya he comentado aquí uno que tengo de piratas atracando barcos de containers en altamar tengo otro también de lo que es una sucesión papal ahí enfocado a las actividades del camarlengo y tengo por ello un par de ideas en cuanto a lo temático y en cuanto a lo mecánico entonces tómenme en serio en algún momento puedo darles una sorpresa claro que sí es que es que como describes la temática Dios mío me cuesta tomarte un poquito en serio ¿por qué? pues es que digo igual fueron pichones cazando gusanos en el monte pero pues digo sí si puedo yo aportar un poquito más de profundidad en temas más escabrosos con gusto lo lo podré intentar por lo menos intentar claro que sí oigan ustedes diseñan por lo que yo he testeado sus juegos bueno sus prototipos y demás creo que sé la respuesta pero igual ustedes diseñan a partir de mecánico o a partir de temática esa es una pregunta trampa usualmente hay tres formas nosotros tenemos tres formas para empezar a trabajar que puede ser a través de la temática a través de la mecánica o a través de una sensación en específico que queremos transmitir y creo que todas las anteriores sí como que hemos pasado la respuesta fue oye usted diseña sí hemos pasado por todas pero yo creo que la que más o sea la que ha hecho nacer más prototipos es por mecánica parece porque usualmente estamos probando como mecánica estamos siempre experimentando con mecánicas hay veces en que la mecánica es tan atractiva que empiezan a hacer un juego a partir de eso pero hay veces en que claro que proponemos una premisa de ya esta va a ser la temática y empezamos a trabajar a partir de eso y hay veces en que algún juego nos dice probamos el juego sentimos algo no sé emocionante y queremos transmitirlo y ya sabéis que quiero lograr hacer esto en específico así que hemos partido de todas formas en nuestra primera época por así decirlo de creación de juego la respuesta habría sido mucho más hacia la temática por así decirlo como que era más afín a nosotros el diseñar desde una narración desde esa narrativa diseñábamos mecánicas afinas pero después se fue evolucionando y ahora va variando pero sensaciones mecánicas son las principales ahora ¿y cuál dirían que es su mecánica favorita? si tuvieran que catalogar una yo empiezo porque esta pregunta va para todos vamos a pelear en este momento sacarle el cuchillo y todo mi mecánica favorita es la creación de motor sea como sea pero si puedo ir poniendo piecitas para ir haciendo combos más grandes ahí me atrapan ese soy yo yo sí puedo aportar ahí mis gustos me gusta mucho el pick and deliver me gusta la ruta lógica recorridos lógicos y programación de acciones me encanta yo creo que voy por ay no sé deme un poco de tiempo más para poder pensar yo creo que voy por yo te voy a decir cuál no los rompecabezas de cualquier forma me cuestan muchos pero uno que me guste mucho pues tal vez ya dijeron programación de acciones no o sí 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 lo dije yo ah en serio sí entonces déjame me acuerdo de otra no no es que me agarro me agarro justo pensando y en alguna que se me ocurriera y que fuera bueno pero pues tal vez worker placement creo que es de los que más nos agrada ¿no? el char entre Mario y a mí sí sin duda oye Omar dices que te que no te gustan los puzzles este te recomiendo un jueguito se llama factory funner nada más chécalo y ahí me dices qué piensas ese se me escapó ya dos veces ahí vemos porque híjole se ve muy bueno a ver googleo rápido factory qué factory funner funner escuchar tus gritos de terror y yo mientras tanto gracias no 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 si se vale no 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 si se vale adicionar un comentario eh insisto uno de mis componentes favoritos son los hexágonos yo tengo debilidad por los hexágonos yo creo que no puedo decir una mecánica que me guste más que otra pero si puedo decir la que menos me gusta de todas o sea mi pregunta era positiva yo estoy convirtiendo en negativa de verdad que es más fácil de verdad que no 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 destruye destruye en mi caso la mecánica que menos me gusta con la que con la que me siento más incómodo al momento de jugar es con el draft no me gusta los juegos con draft ah caray sí o sea vienes de un TSG y el draft te molesta sí es como extraño pero sí ahí me habla pero por qué no sé es como en cuanto a sensaciones no no sé no 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 algo no me cuadra dentro de la mecánica en particular no sé es difícil de describir o sea sushi go party y nada no creo que sí ese ya me dijo no sé no sé cómo explicarlo pero también se me ha hecho muy difícil creo que también puede ser el momento en que intenté hacer un juego con draft fue una situación muy frustrante todo toda la experiencia de hacer un juego con draft así que a lo mejor todo eso hizo que el draft fuera la mecánica que más que más me desagrada o que más o que menos me gusta pero igual a ver George igual podrías aprovechar lo que hizo Eric Lang cuando diseñó Blood Rage porque a él no le gustan tanto los area control y dijo cómo sería un area control que a mí sí me gustaría claro podrías atacar eso de manera interesante ¿no? así cómo sería un draft que a mí sí me gustaría oye Josh para que la pregunta se convierta en la que nos gusta en la que no nos gusta este pues regrésate y tú dinos ya nos dijiste cuál te gusta cuál no te gusta la mira o sea puedo aguantar el take that pero sabes cuál cosa así de plano odio me pone en modo Grinch que tenga un juego es forzar el humor o sea de esos juegos de y ahora pasa a pasar la carta y tienes que hacer un sonido de borrego ¿por qué? o sea y nada en el juego te hace o sea no es como que sea esa la finalidad del juego sino que simplemente para hacerlo más gracioso ¿no? así de que pasas tres cartas y tienes que hacer el sonido de un león ahora pasas dos y tienes que sobarte la panza como gorila ese tipo de cosas no las tolero si su juego tiene eso este evítenme la pena no tengo que decirte que te apoyo al 100% tampoco me gustan a mí a mí creo que como que me da por me da por momentos ahora mismo me gusta mucho puzzle y pick up and deliver y eh take that definitivamente es algo que me gusta no 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 me no me nomes no y siempre aquí no sé si es una cosa de público chileno pero cada vez que testeamos un juego es como oye y una forma de cagarte al otro y yo como no 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 nada más es el público chileno eh no nada más también acá en México sí de hecho me gusta mucho como le dicen en España que es juegos de puto no sé por alguna razón me gusta esa expresión yo creo que todos los 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 testeados terminan con esa frase podrían hacer esto para joderse al otro digo es como que y no importa no importa lo que estemos testeando no importa el juego no importa que siempre va a comer están testeando un solitario ¿no? ¿cómo juego el otro? es que sí puedes sí puede haber una interacción negativa muy interesante y muy elegante hay muchos juegos que lo tienen este y y frustra pero pero sí clavadamente algunos creo que exageran y que está excesivamente direccionado a a que sea el core del juego y estoy de acuerdo tampoco a mí me me gusta del todo o más bien no me gusta nada eso sí fíjate a mí el take that yo lo describo que el take that que odio es aquel que se enfoca más en no dejar que los demás ganen a enfoque enfocarte en ti ganar entonces cuando un juego tiene esa finalidad sí no no es para crean una una frustración qué débil Josh como que me gusta por ejemplo me gusta ser feliz en los juegos no soy como Mario que juega para deprimirse a mí me gusta el juego del estrés por ejemplo con lo que pasaba no es deprimirte es es a lo mejor estresarte un poquito y es sufrirlos yo siempre aquí hago la expresión hay juegos que no diviertes hay juegos que lo sufres pero no tiene nada que ver con frustración pero la frustración viene con el estado de cuentas de las compras ahí sí pero ah no ya ni digas oigan ella tiene MSRP de Nebula hablando de costos para ir haciendo el ahorradito el costo el costo de Nebula dice cierto creo que había dicho en la misma BGG un estimado digo si lo dan más barato yo lo voy a decir a faltar a mí el diseñador me dijo que me lo dejaban en tanto no creo que no hay igual el estimado todavía no podemos decir nada al respecto porque nosotros no sabemos de hecho todavía no sabemos no sabemos no nos han comentado al respecto pero no 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 en un momento estaban comentando acerca de cuáles eran los componentes que más nos gustaban cierto Mario estaba diciendo que los componentes que más me gustaban eran los losetas hexagonales y yo quiero decir que también son mi componente que más me gustan las losetas hexagonales algo tienen algo tienen maravilloso maravilloso tiene una tranquilidad esa geometría no sé por qué como que puede hacer tantas cosas con una loseta hexagonal va a ser bien básico de mi parte pero yo creo que mi componente favorito son las cartas no sé me gustan mucho los juegos con cartas siento que es ilegal como que las cartas son demasiado amplias sí 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 pero me gusta cuando usan las cartas de manera ingeniosa o sea de repente así de esta carta ponla en el tablero y nada más se ve cierta parte y eso ya interactúa o esta carta si le das la vuelta se transforma en otra no sé cuando se usan las cartas de manera ingeniosa me gusta bastante porque porque cuando las usas así nada más ah sí son cartas y en el uso tradicional pues sí ok es funcional pero cuando puedes romper ese molde de un componente tan común debo decir que coincido contigo en cuanto ocurrió con el ouch el ouch se llama el del cactus sí crea esa pequeña crea esa sonrisa como de oh qué ingenioso es una iluminación ya me pinché y componente que odio porque pues ahora yo les transformo la pregunta en negativo las cartas circulares por favor no hagan eso no se pueden en mi car y son un son horribles son horribles si confiarte en portavasos en el uno claro si no si estoy de acuerdo con yo ni las había pensado ya las había oye pero sí por qué por qué pensaron que eso le va a ser agradable sí verdad te acuerdas de alguno que tenga esas cartas me acuerdo que hubo un momento un 1 uno de los formatos de 1 que era con cartas redondas y era súper incómodo de jugar y creo que aparte de ser redondo era como para la piscina y era como ah ya ok era muy extraño como que nunca pensé jugar ah que son como cartas plastificadas nunca pensé jugar un juego de mesa en la piscina y aparte esos discos nunca o sea esas cartas que tenían forma de disco nunca se utilizaron para jugar siempre se lanzaron sí siempre se ocuparon de frisbee sí por ejemplo la expansión de de tiny epic galaxies trae cartas circulares uy y las tengo en micadas en micas este cuadradas lo cual no me deja dormir te creo te creo no sé por qué te creo sí y digo aprovechando el foro de que están aquí este muchachos hagan las cartas de un tamaño estándar si es que esos juegos las incluyen porque híjole también es un dolor de cabeza ahí cuando compras juegos que traen cartas de tamaños raros los que ya adquirimos el mal el mal hábito de micar los juegos este batallamos mucho luego con los tamaños ah pero pero estándar tú llamas al tamaño estándar o una carta así como póker o que esté estandarizada no con un formato que esté dentro de algún tamaño establecido ya de lo que las marcas manejan que no sean del tamaño de spacebase por ejemplo eso es algo que nosotros no podemos manejar no tenemos control pero claro igual las editoriales usualmente intentan como seguir esos parámetros y además creo que Tractal tiene como un como producto micas micas para cartas entonces creo que obviamente las van a como enlazar con ese producto si digo debería priorizarse eso y entiendo que algunas editoriales lo hacen pero a veces me he encontrado casos que parecería que es al revés que el esfuerzo está en que no las puede significar sí entonces es frustrante eso no sé por qué se justificaría una carta con un formato extraño tiene que ser muy como para el para lo que se quiere lograr dentro del juego pero no sé cómo justificas eso en Spacebase me imagino que si hubieran hecho un tamaño estándar el tablero hubiera sido el doble de largo y de por sí se come la mesa pero pero aún así no tiene ni idea de cuánto lloré por conseguir eso Omar todos tus componentes favoritos y los que más odias híjole pues no lo sé te diría que componentes raros o sea el componente específico de un juego ¿sabes? o sea ahorita volteé a ver por ejemplo el gizmos y diría que me gusta la charola pues donde echar las canicas ok ¿tienes la segunda edición? yo creo ¿es de plástico? sí ok por eso te gusta sí o por ejemplo me acuerdo ahora de la rueda esa imantada del Merchants Dark Road o Dark Ali o ¿cómo se llama? sí Dark Road entonces me acuerdo de esa rueda entonces esa clase de componentes un poquito específicos del juego diría que siempre es un plus ¿no? que se agradece ok y o los tableros retroquelados los tableros retroquelados me hacen un un muy buen componente sí definitivamente estoy de acuerdo que odio ninguno ¿eh? o sea yo no tengo problemas con las moneditas y con carta redonda tal vez mi problema sería con un juego malo ojo nada bueno eso con todos los componentes de un juego sí sí claro si no no lo habías como que mi cabeza lo había bloqueado porque ya estoy bien mal acostumbrado a usar monedas de metal o las iron clay pero moneditas de cartón chiquitas híjole lo odio por ahí en algunos de los grupos donde estábamos subí una imagen en donde tenía en la yema de mi dedo índice una moneda si no me equivoco era del juego del golem del golem justo híjole qué tamaño es un chícharo menos que eso o sea es increíble no puede ser o sea sí a veces abusan y hay monedas de cartón muy bellas o sea digo no por no me viene a la mente ahorita una rápidamente pero pero sí las hay que dan ganas de que permanezcan pero no ya todo eso también hicimos la conversión a monedas metálicas porque pues es un ir y venir y forma parte de transacciones durante el juego entonces es un dolor de cabeza digo estamos aprovechando aquí el foro de que a lo mejor algunas editoriales por el tema nos escuchan sobre todo fractal pues ahí va el mensaje ¿no? pues sí yo creo que sí lo está escuchando fractal porque su nébula va a tener este el tablero buenísimo buenísimo ahí fue mi guiño también las maderitas con serigrafía las piedritas que se ve se ve que va a estar bueno vamos a ya ya quiero tener en mis manos la copia en física y yo sé que a Cristian y a Bernardo a lo mejor les da para por cierto ¿no tiene alguna versión digital? no sí no mi conocimiento más allá de la que se usaba para testear creo que no ok sí está como para uso como editorial la versión que anda dando vuelta pero claro nosotros no tenemos acceso a ella más que para las reuniones cosas así pero para el público general no creo que hubo un momento donde hubo prototipo de nebula dando vuelta en Chile como en diferentes no sé juntas de de juego o estas instancias que daban las diferentes tiendas se testeó harto afuera pero ahora digital no porque ya igual está en otro proceso porque en un proceso de ya esperando que llegue solamente estamos como en eso de hecho creo que actualmente Fractal está esperando que Nebula les llegue la copia como completa como joya ensamblada eso es lo que está esperando la producción para saber si es que están todos los componentes bien para saber si es que hay que hacerle algún arreglo de última hora que dudo que ya en esta etapa se haga pero eso es lo que está esperando actualmente yo creo que en el momento en que le llegue el juego lo va a mostrar porque siempre hace como el unboxing en sus redes sociales no llegó el joyito veanlo buenísimo uy ahí van a estar llorando probablemente ya pasó cuando vimos cuando publicaron el manual veíamos la lista de componentes sí wow sí pero les digo que ya van a empezar a ver un cambio o sea y ya hay un poquito de lo que hemos podido platicar con Christian ya también es así de ya no es nada más ah sí tengo un juego publicado sino que ahora tienen el compromiso también en algunos y sé que por ahí sí ya está confirmado de algunas cosas que van a tener que ir a algunas expos van a tener que presumir su juego van a o sea ya van a entrar a otro punto del diseño que no conocían no sé qué tan emocionados qué tan asustados qué tan nerviosos que están por eso amigo a la fama amigo usted me conoce no sé presumir creo que ha quedado claro en el podcast que no sé presumir entonces no no sé va a ser una experiencia nueva va a ser diferente quizá siempre hablando de nuestra perspectiva cómo ha sido el proceso yo creo pero sí ha sido mira tengo la esperanza de volvernos mejores al respecto intentamos publicar algo en Instagram claramente cada vez que testeamos se nos olvida sacar fotos a cualquier evento que vamos es como oye sacame alguna foto no sé la promoción no es lo nuestro pero con la campaña de Nebula yo creo que ya vamos a empezar a mejorar estamos como obligados hay que ser partícipes pues mira si de casualidad llega un Nebula a mis manos pues ahí creo que no es 100% seguro pero creo que Factual Juego va a participar del evento que se va a hacer en diciembre en México no puedo confirmarlo pero creo que va a estar ahí no puedo confirmarlo pero lo confirmo si no me encantaría si no me encantaría así que ahí yo creo que extendemos la invitación desde México vénganse para acá y este pues acá son bienvenidos y hay mercado fíjate que hemos estado platicando con con buenos amigos así como ustedes del cono sur de otros países de aquí de América y si hay un avance mucho más marcado en sus países a pesar de que nosotros estamos bien cerquita de Estados Unidos afortunado lamentablemente este y no estamos tan bien como deberíamos entonces nos urge que ya muchas editoriales pues nos traigan juegos y nos den más opciones porque son muy pocas y estamos muy limitados a lo del mainstream y estamos muy limitados a una editorial y a otras que están haciendo intentos de un año para acá y nada más entonces tenemos que acudir a importaciones o a o a las tiendas locales que su base de de inventario y de consumo está enfocada a lo mismo entonces pues si estaría bien que se vinieran ahí pasen el dato para acá de hecho estoy anotando todo como para para decirlo a los chicos pero si yo creo que los chicos lo tienen como en mente como en algún momento ir para allá es un un mercado que yo por lo menos lo lo analizaría por lo menos si pues justo dijeron que no les ha tocado como que viajar no dices entonces ahora a ese les va a tocar o no si se van a ir este año no o sea tenemos en mente viajar en algún momento como no sabemos si seguir como autores a mostrar juegos editoriales o si ir como para vivir la experiencia de ese porque igual sería algo algo bonito de vivir en algún momento y son dos y son dos situaciones totalmente distintas pues el hecho de ir como trabajo o el ir como espectador es algo totalmente distinto entonces tenemos en mente a lo mejor el próximo año ir no sabemos todavía pero es como uno de los objetivos que tenemos como para el 2024 este año no creo que se nos ha hecho medio complejo y además porque estamos trabajando en varias cosas entonces se hace un poco difícil pero ya para programarse para el próximo año yo creo que podría ser ¿para aquí en México? ¿cuándo vienen? a ver ya ¿qué mensaje? una vez vengan ustedes mejor nosotros igual lo invitamos acá no sé no sé está difícil es que igual igual me encantaría viajar a México pero a México yo iría más como a conocer encantaría pero es difícil difícil podríamos juntarnos todos en alguna venta podríamos juntarnos todos en alguna venta 2025 sería lo ideal sería sería lo ideal y sería muy muy padre la verdad pero luego lo malo de que pase eso de que te juntas en un evento es que te la pasas más platicando y ya no juegas y sé que suena a problema primer mundista pero así se pasa siempre pasa claro pero igual si los juegos de mesa son son para eso para que la gente converse son para pasarla bien igual está dentro de lo que se espera sí sí forma parte dentro de la experiencia del juego la socialización pues todo está basado en socializar en una en un escenario completamente diferente y es raro porque es competitivo en la mayoría de los casos pero genera unas muy buenas sensaciones y se derivan muchas camaraderías y el conocer gente nueva y yo lo comentaba apenas con Omar que ahora que viene lo de la XP los que escuchan este episodio seguramente lo escucharán y acabaría de pasar o pasó hace un par de semanas pero a diferencia del año anterior donde donde fuimos y si bien conocíamos a buenos amigos no conocíamos a tantos como conocemos ahora y ahora entusiasma más el poderlos saludar y el poderlos ver el estar mucho más este más entre amigos ¿no? y con la con la oportunidad de conocer todavía más gente entonces tienes razón ese es el objetivo y pues ya vamos a ir cerrando el programita chicos la verdad Cristian Bernardo muchísimas gracias por estar aquí en el programa nos encantó bueno voy a hablar por mí me encantó platicar con ustedes ya Mario y Omar les dirá si les encantó no les encantó poquito pero pero antes de despedirnos este cuéntenos lo que puedan de que hay de nuevo que se vecina para Flip Studio o algún proyecto ultra secreto que puedan revelar no sé de todas formas igual compartan sus redes para que la gente que estoy seguro que ustedes van a apreciar que lleguen y les digan quiero testear porque estaban diciendo que les cuesta de repente entonces yo sé que que los van a recibir con los brazos abiertos entonces díganles dónde los pueden encontrar este es un momentito publicitario bueno actualmente nos pueden encontrar en Instagram en flipstudio.jdm ese es nuestro Instagram donde cualquier comentario cualquier mensaje nosotros siempre los vamos a responder y creo que próximamente van a haber un par de eventos en Chile en los que nos podrán encontrar que uno se llama Encuentro la mesa maestra que es un evento donde van a estar muchos autores nacionales buscando mostrar sus prototipos así que creo que ahí vamos a estar participando con un par de juegos que estamos trabajando ahora y creo que eso es como a corto plazo ¿cierto? esto es este evento va a ser el 29 de julio en Concepción así que todas las personas que estén como por ahí o los alrededores los invitamos a que vayan van a pasar un momento súper agradable van a conocer harto de la industria van a conocer a muchas personas que están trabajando haciendo sus juegos creo que van a haber muchas editoriales igual y lo mejor de todo es que van a poder jugar diferentes cosas creo que prototipos o juegos va a haber de todo un poco así que los invito a que vayan que disfruten y que nos ayuden a nosotros igual a poder seguir mejorando en lo que estamos intentando hacer y pues ya saben manténganse al pendiente de Flip Studio en sus redes y a nosotros también por favor en todas nuestras en todas y nosotros también por favor en todas las plataformas de podcast estamos también en Instagram y también en YouTube ya saben los sábados en el canal de Geek Night Games y pues yo nada más me queda más que agradecerles a ustedes Cristian Bernardo por estar aquí y a ustedes chicos que nos están escuchando también muchísimas gracias por quedarse hasta el final del podcast nosotros nos despedimos tomen agüita y yo les digo adiós y cedo el micrófono para que Mario Omar Bernardo y Cristian se despidan no dejan de jugar muchas gracias Cristian Bernardo este pues ha sido una experiencia muy padre poderlos tener por acá que no sea la última vez este ojalá se hayan sentido cómodos y este y pues como se la pasaron bien si si yo por lo menos súper bien lo he disfrutado completamente así que muchas gracias por la invitación ojalá en algún momento volver me gustaría conversar un poquito más conocerlo un poco más igual así que sí feliz feliz así que ahí estamos en contacto cualquier cosa ustedes siempre nos pueden escribir chicos así que muchas gracias igualmente agradezco la invitación fue una experiencia entretenida es gracioso como Josh nos decía tranquilo es como una conversación en su sofá pero apenas abre el podcast entra Josh en modo podcast y fue como sí sí una locución de radio pensé que iba a ser una conversación él es la figura pública ya Josh es otro me encantó ese cambio de personalidad ay ya yo tengo una duda hacia su instagram ¿quién es el caballero del mostacho tan prominente y elegante que ve ahí? yo ustedes dos ese sería yo ese eres tú muy bien tenía que hacer esa pregunta no era la primera persona que lo pregunta sí de hecho fue muy gracioso en un evento en Santiago por cosas de la vida no me dejé el bigote así elegante nadie me reconoció como de incógnito y el chico del bigote ¿no vino? sí sí claro lo dirás de broma pero ya me siento mal porque hay veces que no uso gorra y como que se sacan sí pasa sí sí no hombre claro listo Omar nada pues todo bien chicos me la pasé excelente vayan a seguirlos a instagram para que vean ese bigote y todo lo que tienen para enseñarles de testeo de juegos etc a nosotros ya lo dijo Josh nos pueden escuchar en todas las plataformas y los sábados en su canal y sí todas las plataformas efectivamente así que nada espero que pasen una buena tarde noche, día o lo que sea que estén viviendo así que hasta luego nos vemos para el siguiente episodio y muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí próximamente la MegXP o acabamos de este o acaban de pasar la MegXP entonces para saludarlos por allá un saludo y un abrazo a todos nos estamos viendo gracias a todos chao bye adiós bye 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 no